En el Señor, Dios, vamos a encerrarme Vosotros vamos en tu presencia En tu presencia y en bendición de vosotros Cuando el Señor se revolve, en tu libertad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se vuelve a concibir Seremos como los que sueñan Y voy a llegar a la risa Y a Dios de alabanza Entonces mire las naciones Grandes cosas han hecho el Señor Y voy a llegar a la risa Y a Dios de alabanza Entonces mire las naciones Grandes cosas han hecho el Señor Reconcibiré, reconcibiré, reconcibiré Reconcibiré, reconcibiré Reconcibiré, reconcibiré, reconcibiré Así como la Biblia Cantaba Así como la Biblia Cantaba Así como la Biblia En su presencia En su presencia Santara исп approveéon Reconcibiré Unidos del Juan Centro Provinido standing Reconcibiré, reconcibiré De 8 70 70 100 ¡Suscríbete al canal!